El gol, Moreno y el gol, Moreno, Neto Volpi Neto Volpi, notable la reacción del arquero Y si, le sacó el gol al goleador, amigas y amigos Lo tuvo Santa, fue perfecto el arquero Y sale el arquero Volpi Espectacular el remate, le sale la mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!